¿Qué es la Fábrica de Imanes? Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Binocur. Yo soy gerente de Distriman Argentina, somos fábrica de imanes. La experiencia nuestra con Idea Activa fue excelente. Me cumplieron tiempo y forma, aparte de súper responsables. Los recomiendo el 100%. Hola, soy Marisa de la Torre Cheta Instrumentaria. La empresa Idea Activa me hace los videos de las portadas de las redes sociales. Y los cambios de temporada, que hago los videos también. Así que bueno, gracias Idea Activa por ayudarme a diferenciarme del resto. Buenos días, mi nombre es Fernando Cordero. Yo soy titular y gerente general de la empresa Servicios Interactivos de Argentina, Sociedad Anónima. Recomiendo muy especialmente a Idea Activa porque es muy importante estar en las redes, estar en Internet. Eso es la presencia de tu empresa, de tu nombre y de tu esfuerzo todos los días en la pantalla de todo el mundo. A la gente de Idea Activa, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter, soy director de una FM de la ciudad de San Miguel. La verdad que estoy muy contento, agradezco Idea Activa por el aguante que tuvieron para conmigo, porque la verdad que soy muy rompe. Y decirte a vos que no tengas miedo de hacer un sitio web a la distancia, que se puede. La verdad que tienen muy buena onda, muy buena predisposición, son profesionales y realmente Idea Activa es lo mejor. A posta Idea Activa que te va a ir bien. Muy buenas, mi nombre es Denis Alvarado de la empresa costarricense de Insight Global con operaciones a lo largo de América Latina. Desde 2012 somos clientes de la empresa Idea Activa en la producción de videos, por lo cual podemos dar fe de su gran servicio y profesionalismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Roberto Dreira, yo soy experto en medicina tradicional china, medicina naturopática. Con la empresa Idea Activa, ellos me han asesorado y me han ayudado en el desarrollo de mi página web. Estoy muy contento, estoy más que contento, realmente quedó un producto excelente, con una calidad de lo mejor. También me han ayudado en todo lo que es la publicidad por Google AdWords. Eso me dio una inserción en las redes realmente muy buena, que logró que mucha gente me empiece a llamar por teléfono, me manden mail, que realmente son de lo mejor. Y la gente, el equipo entero que trabaja en Idea Activa son realmente muy pero muy profesionales. Bueno, acá estamos en Neuquén, en Pinturería Dmitre. Hace 10 años que vengo trabajando con Idea Activa. Gente muy profesional, muy recomendable, muy eficaz y muy eficiente. Se los recomiendo acá, en Pinturería Dmitre, viva el color en Neuquén. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos de Mej Equipamientos. Hace 3 años que estamos con Idea Activa. Realmente a nosotros nos resultó muy bien. Siempre tuvimos muy buena atención y muy buenos resultados. Saludos para Idea Activa. Vale, gracias. Buenas tardes. Hablo de la firma de Iber Seguros. Somos profesionales de Seguro, en Comodoro Rivadavia, en provincia de Chubut. Quería recomendar Idea Activa por su profesionalismo, por su responsabilidad. Así que, las recomiendo. Buenas tardes. Mi nombre es Damián Nieto y soy gerente de Autopartes Prix en Argentina. Nuestra experiencia al contratar Idea Activa para realizar nuestra página de internet fue excelente. Sin lugar a dudas, los recomiendo completamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sinte La Paz, gerente de ventas de Sen Seguridad. Desde que contratamos Idea Activa, nuestras ventas y visitas en nuestro sitio web se incrementaron notoriamente. Lo recomiendo. Gracias, Idea Activa. Buenos días. Soy Pablo Pinasco, uno de los CEOs de Pintura Plata Mar. Representamos a la marco holandesa Transocean Coating, Ultra Coating. Nuestra experiencia con Idea Activa fue positiva y dieron soluciones rápidas, a distintos requerimientos y con responsabilidad. Por eso recomiendo Idea Activa. Idea Activa, le mostramos tu imagen al mundo.